Los estudiantes del Paralelo A del curso de fin de semana, que se desarrolla los días sábados y domingos de la Escuela de Capacitación y Conducción del Sindicato de Choferes Profesionales de Ranillas, homenajearon a la señora Donatila Álvarez por celebrar su cumpleaños y por el Día de la Madre. El acto de apertura lo hizo el licenciado Dani Loaiza, director pedagógico. Quienes han hecho posible que se haga realidad esto que nunca jamás, seguramente, cruzó por la mente de nuestra abuelita Donatila en que sea festejada y que reciba la algarabía de corazones tan humanos como el de ustedes. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para rendir tributo de admiración y respeto en primer lugar a Dios por la oportunidad. A Doña Donatila en esta expresión viva de amor y solidaridad que nos han motivado los estudiantes. Al señor doctor Galo Medina, quien en función de docente ha logrado consolidar una idea maravillosa que hoy se está cristalizando. Y a ustedes, esta mañana, por feliz coincidencia, doctor, revisaba el récord de calidad y calidez de los cursos porque estamos a finales de que egresen los compañeros. Y déjeme decirle, y no porque están aquí, se constituye en el mejor curso de la escuela. Además, hubieron varias intervenciones y se entregaron varios regalos y presentes a la homenajeada. Estamos aquí reunidos, recordando lo que hiciste por nosotros, que nos diste por tus hijos, mamá, nos enseñaste a tener... Con mucho cariño, con mucho amor y con humildad. Queremos hacerle este homenaje humilde, pero muy significativo, porque nosotros como curso, que yo al principio les dije, somos un curso bien unido, bien solidario, y así como nos ven, aquí estamos, para que usted se sienta bien y sobre todo que tenga un feliz Día de las Madres. Y que no solamente se estiquemos este día, sino siempre, porque siempre es el Día de la Madre. Nuestra Madre siempre está presente en cada momento. Luego intervino la señora Donatiela Álvarez, llena de alegría y algo de nostalgia, agradeciendo por el agasajo. Te agradezco infinito tanto, ¿no? Por haberme tomado en cuenta esta pobre anciana. Que el Señor les pagará muchísimo, ¿no? Hoy conmigo, mañana con ustedes, tanto, ¿no? Dios les pague, Dios les pague. Yo no tengo palabras para agradecerles. Han hecho mucho conmigo, mucho están haciendo, pero el Señor les pagará mucho también a sí mismo. Lo que hacen es que me janté aprecio con esta pobre anciana. Y para finalizar, el doctor Carlos Medina realizó el brindis, mencionando lo siguiente. Prácticamente se han consolidado muchas cosas. Lo hermoso de esto es que yo un día llegué y les dije a mis alumnos que el momento que salgan de la escuela, después de recibir mi materia, van a ser distintos. Y de hecho son distintos, porque se dio esta idea de homenajear a una persona. A mí me contaron y me explicaron que necesitábamos darle una alegría a una persona que tenía muchos problemas. Yo los apoyé. Y ese es el resultado. Ese es el resultado de ustedes, señores estudiantes, amigos. Esto es lo que hemos hecho. Es una realidad. Para dar un poco de alegría a una persona que por su edad, que por sus problemas físicos, emocionales, necesitaba. Y te digo así, estoy tan contento porque hoy estamos homenajeando a una madre. Una madre que tal vez muchos de nosotros no la tenemos. Una madre que tal vez la tenemos y no la sabemos entender. No le sabemos dar ese cariño, ese amor que necesita una madre. Y como lo dijo un estudiante, en vida, papá, en vida. Y en vida es lo que nosotros tendremos que saber dar cariño, saber dar amor. Y ser recíprocos en el amor que ella nos dio un día, el mismo hecho de habernos parido. Y de hecho quiero invitarlos a hacer un brindis por este Día de las Madres. Quiero que brindemos todos, porque Madre es una y hay que respetarla hasta siempre. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, no las fases sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue mi vida. Madre, porque tu vida fue mi vida.